El coordinador general de Mavén, Daniel Jiménez, anunció que por cada 4 litros de agua entran 1.600 heces fecales, lo cual genera una contaminación de un 80.000% de agua tratada. 2 millones de litros de agua servidas al canal de Caratal, esto sin tocar los que son metales pesados y una cantidad de situaciones que se dieron, se están en la zona, como por ejemplo las pilas, una cantidad de situaciones que tenemos identificadas de manera clara e inequívoca. Asimismo, Jiménez hizo referencia a los proyectos que han llevado a los órganos competentes para tratar de solucionar esta contaminación. El ciudadano gobernador y el ciudadano alcalde, a todos le hemos presentado denuncias, le tenemos un proyecto, así también le hemos presentado planes específicos y especiales para la conservación, no solamente a nivel estadal, sino también local con relación a los planes municipales y con especial atención al canal de Caratal y a lo que se llama la serranía del Turimiquiere, área muy pero muy afectada debido a la tala. Se conoció que el día de mañana realizarán una inspección al Cerro Venezuela para saber si los movimientos de tierra cumplen con los permisos correspondientes. Desde Puerto La Cruz, María Andrea Rondón, Anzuategui Noticias.